Somos un equipo y gente unida de Miskiawala de Juárez Hidalgo, cuyo significado es lugar rodeado de mezquites. Miskiawala, municipio hidalguense, ubicado a 107 kilómetros de la Ciudad de México, distancia que lo ubica en una posición geoestratégica privilegiada por la cercanía con uno de los mercados más grandes del país y de América Latina. Lugar que se considera como una de las poblaciones más antiguas del Estado y de suma importancia desde épocas remotas, el cual está lleno de historias, tradiciones y cultura. Somos el ejido de riego más grande del país. Nuestras tierras son fértiles y generadoras de productos de calidad. Las manos de los miskiahualenses quienes han llevado con orgullo a ser el granero de la Ciudad de México son las mismas manos que con entusiasmo y ganas de seguir adelante salen diariamente a sus campos a cultivar la flor de calabaza. El ejodo, la coliflor, brócoli, tomate, chile, frijol. A fumigar sus grandes surcos de maíz sin olvidar sus forrajes. Sin duda, es un municipio progresista con mucho por venir. Nuestros padres y abuelos, testigos del crecimiento de nuestro municipio, nos cuentan historias. Como que algunos de los primeros pobladores de miskiahuala estuvieron instalados en la cima del Cerro del Elefante, aquel que ha sido símbolo de identidad y nos ha llenado de aventuras. Así también, en la cima podemos encontrar avistamientos con espectaculares paisajes que reflejan la vida de nuestros pobladores. En el Cerro del Elefante, de igual manera, podemos encontrar algunas ruinas y rastros de vida de nuestros antepasados, los cuales posteriormente se trasladaron a la pirámide de Donijá, ubicado en el barrio de Tashwadá, donde aún se aprecia el andar del ganado al pastar y gracias a ello se pudiera lograr el establecimiento en el lugar donde ahora existe. Con gran alegría, aún vemos en nuestras comunidades a la ganadería como fuente de sustento para las familias miskiahualenses y, por supuesto, como una vía para desencadenar procesos productivos. La tierra del mezquite es favorecida por su clima, su alimentación y su vegetación, pero sobre todo por el cuidado que brindan las manos de campesinos y ganaderos a los animales. Miskiahuala es un lugar en donde también podemos encontrar una gran variedad dentro de su gastronomía tradicional, como lo es la barbacoa de Borreiro, así como también deliciosos antojitos derivados del maíz, mismos que son preparados al día con los mismos cultivos de nuestra región y sin dejar de lado la bebida más típica y antigua del país, el fulco, bebida prehispánica apreciada en el Imperio Mexica, misma que aún es elaborada y ofrecida por nuestros habitantes. En nuestro municipio también encontramos la galería de murales a cielo abierto más grande del mundo, en donde sus pinturas destacan aquellas que representan las raíces de este bello municipio. Sus afluentes subterráneos de agua dulce en la ribera del río Tula posibilitan la creación de proyectos turísticos, producción de verdura limpia y pescado. Nisquehuala de Juárez Hidalgo, lugar rodeado de mezquites, sin duda uno de los mejores municipios de nuestro estado, lugar de progreso y lleno de gente trabajadora, que siempre tendrá la frente muy en alto. Gracias. 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 Gracias.